Seguramente has escuchado esta canción. Se trata de la reconocida cantante Whitney Houston y que incluso esta melodía fue suficiente para protagonizar una película llevándola a Hollywood con el guardaespaldas al lado de Kevin Costner. Cuando hablamos de Whitney Houston, hablamos de una de las voces más poderosas de toda la industria musical. 200 millones de discos vendidos. Considerada la segunda mejor cantante del mundo según la revista Rolling Stone, solo después de Aritha Franklin, hacen a esta mujer legendaria como una de las más recordadas, pero también una de las de vida más desastrosas que se recuerden. Pues si creías que Adele, Rihanna, Celine Dion o Mariah Carey ocupaban un puesto semejante. Déjanos decirte que existió una mujer que además de increíble belleza, fue dotada por los mismos arcángeles del cielo con una voz privilegiada. Una auténtica voz de ángel. Ella fue Whitney Houston. Whitney lo tenía todo. Improvisación vocal. Dulzura. Y una capacidad casi mágica para ser el centro de atención sobre el escenario. Sin embargo, apenas se apagaban los flashes y las luces del escenario, los problemas aparecían para ella. Abusos en su niñez, cuadros depresivos y adicciones, fueron muy malos consejeros para Whitney Houston. Tanto que el 11 de febrero de 2012, le terminaron por arrancar la vida a una mujer que fue tal su fama, que ni siquiera pudo disfrutarla. Hoy en Farwell Investor, te contaremos cómo Whitney Houston tocó la gloria, pero las luces y el dinero se terminaron llevando su vida e incluso indujeron a que su hija también se arrancara la vida. Pero, ¿cómo llegó Whitney Houston a las adicciones? ¿Quién se benefició de su talento? ¿Y dónde reposan sus regalías? Todo esto lo contaremos a continuación. Antes de comenzar, te pedimos que no dejes de mirar todo el contenido que tenemos en nuestro canal. Si te gustan estas historias reales, 100% objetivas y con la verdad, dale al botón de suscribirte y deja un comentario en nuestro canal. Comenzamos. Como una de las superestrellas de la música, una mujer bella, talentosa, millonaria, arruina su vida en adicciones, depresión y llega a irse de este mundo con un acontecimiento lleno de dudas y desdicha. Whitney Houston, de la gloria al fracaso. Si las nuevas generaciones del mundo quisieran tener un buen recuerdo de Whitney Houston, necesitan escuchar la interpretación de Houston en el Super Bowl del 91. Sin embargo, sus problemas familiares, la sobreexposición de la industria y una adicción a las drogas, dieron como resultado que la chica corista de la iglesia terminara su vida con una sobredosis en una bañera. Whitney tenía los mejores autos, las mejores joyas del mercado, e incluso ayudaba a todo aquel que tenía en su entorno. Pero en el fondo, era ella quien más necesitaba ayuda. A día de hoy, luego de más de una década de su muerte, la familia de la cantante sigue guardando muchos secretos. Pero la realidad es que una historia que comenzó por presión social, aunado a los vicios y un esposo maltratador, jamás podría acabar bien o como se esperaba. Su vida estaba tan llena de oscurantismo y secretismo, que hoy nadie se atreve a hablar de ella. Hasta este momento, saca las palomitas porque iniciaremos en New Jersey, donde un padre vio en su familia la forma de ganarse la vida. Década de 1960, Newark, New Jersey, Estados Unidos. John Russell Houston era un hombre que vivía del show y el espectáculo en Newark, New Jersey. Pero sabiéndose sin talento, usaba a su esposa como método para ganar dinero. Y bajo ese formato, concebiría años después a su hija Whitney. Más que por cariño o gusto, desde los 11 años Whitney Houston fue obligada a cantar junto a su madre y en los coros de la iglesia. Su madre era talentosa, al igual que sus primas Dion y D.D. Pero, aunque la pequeña chica sí le gustaba la música, fue utilizada por toda su familia para generar riquezas. Y fue lo que conseguiría. A sus 12 años, debutó como solista cantando Guide Me O Thou Great Yehovah. Y desde allí no pararía. Cantaba en shows, escenarios de Navidad o incluso en cualquier evento público neoyorquino. Sin embargo, la primera oportunidad de dinero real llegó cuando se presentó en Michels, un club neoyorquino junto a su madre en 1983. El fundador de Arista Records decidió firmar a Houston para producir un contrato discográfico y allí comenzaría el ascenso a la cima. Fue hasta 1985, cuando con su álbum titulado Whitney Houston y con 22 años, la artista consiguió el éxito nacional a poner en número uno de Estados Unidos. Sencillos como Saving All My Love For You, How Will I Know y Greatest Love Of All. El dinero, la fama y las entrevistas comenzaron a decir presente en una chica que lucía muy sonriente, pero que dedicaba toda su vida a triunfar por presión de su familia. Para 1987 ya tenía 25 millones de discos vendidos y con su gira The Greatest Love World Tour, dejó en ridículo las cifras de ventas de bandas como The Beatles o VGs. Más allá de su talento, lo sorprendente es que Whitney rompía paradigma siendo una mujer y por si fuera poco siendo afrodescendiente. Con sus éxitos musicales, Houston comenzó a coleccionar millones de ventas, presentaciones en todos los rincones de Estados Unidos e incluso una de las interpretaciones del himno estadounidense más recordadas. Tanto que se volvió un sencillo. En 1992, Whitney se volvió un rostro mundial para amantes y no de la música, tras protagonizar con Kevin Costner, El Guardaespaldas. Una película que la consagraría no solo como cantante, sino como una gran artista. La inolvidable escena donde Whitney decide bajar del avión al que está a punto de despegar para ir corriendo a los brazos de su guardaespaldas del que ella está enamorada y sonar la icónica canción de I Will Always Love You Siempre te amaré. Y mientras los paparazzi morían por fotografiar a la siempre sonriente y caritativa Whitney, la realidad era ella quien se desmoronaba por dentro. Abusos, explotación y la manipulación de un esposo. Whitney Houston fue concebida para el éxito, pero nunca nadie en su entorno se preocupó por lo que realmente quería ella. Con apenas 12 años, la pequeña chica de New Jersey era sometida a horas y horas de práctica. Y su padre y madre, entregados al entretenimiento, veían con buenos ojos dejarla cuidándola con familiares. Pero la realidad es que la pequeña Whitney sufrió de abusos sexuales por parte de su prima D.D. Warwick, también cantante y 18 años mayor que ella. Y aunque ella nunca lo contó, fue uno de sus más grandes traumas familiares. Por si fuera poco, Robin Crawford, una amiga de los ochentas, fue en realidad su pareja al firmar un contrato multimillonario. La familia obligó a Whitney a dejarla a un lado y casarse con alguien que estuviese en la industria. Fue así como Whitney conoció al rapero Bobby Brown, uno que en vez de ayudarle, terminaría por hundirle en su vida. Aunque el 18 de julio de 1992 se unieron en matrimonio con más de 800 invitados y un vestido de 40 mil dólares, la realidad es que desde ese día fue todo caótico. Brown contó en una entrevista que esa fue la primera vez tras el matrimonio, que vio a Whitney inhalar cocaína. Y apenas en dos años, ya Whitney llegaba tarde a eventos importantes como el de ir a la Casa Blanca. Fue la propia cantante quien admitió a Oprah Winfrey que consumía cocaína desde el nacimiento de su hija, Bobby Christina, nacida en el 93. El matrimonio estaba lleno de golpes, de arrestos a Bobby y de adicciones que comenzarían a echar por la borda todo lo conseguido. Para defenderse Whitney, incluso llegó a admitir que consumía cocaína y marihuana, pero no crack, como si eso fuera algo positivo. Bobby y Houston vivían en un eterno conflicto, ella metida en rehabilitaciones y él en la cárcel por manejar ebrio, excesos o incluso no pagar las manutenciones de sus hijos. El matrimonio duró a lo largo de más de 10 años, pero todo ese tiempo hizo que la vida de Houston se volviera emocionalmente abusiva. Incluso su padre la demandó por 100 millones de dólares. Tras la muerte de Michael Jackson, de quien también Houston era amiga, esta buscó enderezar el barco, pero ya era demasiado tarde. En días previos a los premios Grammy del 2012, la cantante fue encontrada en una bañera de hotel con una sobredosis de cocaína. Intentaron reanimarla por varios minutos, pero a los 48 años, el corazón de I Will Always Love You se detenía para siempre. Y con su muerte, los relatos de su infancia difícil comenzaron a sonar cada vez más fuertes. El golpe y la devastación de su vida había sido tan fuerte, que su hija Bobbi Christina Brown murió bajo las mismas circunstancias. Hoy, la industria del espectáculo aún lamenta y sufre la partida de Whitney, una chica carismática que las drogas, el abuso y el exceso de la industria acabaron por quitarle la vida sin siquiera cumplir los 50 años de edad. Y sí, sabemos que te debes estar preguntando, si ya no está su hija, su padre y tuvo divorcio, ¿quién disfruta de sus ganancias? Aunque no hay una divulgación oficial, el testamento de Whitney incluía a sus hermanos y madre. ¿Qué opinas tú que fue el responsable de la vida tortuosa de Whitney? ¿Su padre? ¿Su esposo? ¿O los abusos sexuales de su familia? Si te ha gustado el material, no dejes de suscribirte a nuestro canal. En Farwell Investor, nos encanta contar historias para hacerte reflexionar. No te canses de buscar el éxito, pero no pierdas el camino al conseguirlo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!